Hola Barcelona, la España, yo soy Kika, soy vuestra vecina, vuestra hermana portuguesa. Soy actriz de los ojos de mi madre, The Eyes of My Mother, y interpreto la personaje de Francisca. El festival ha sido muy, muy amable en evitarme a estar ahí, porque infelizmente no puedo. Yo estoy en Los Ángeles en este momento. No estoy ahí físicamente, pero estoy espiritualmente. Espero que os gustéis mucho de la película. La película es un poco horrenda, vamos, pero hay un mensaje muy bonito detrás de todo lo que Francisca hace, y a ver si lo podéis encontrar, ¿vale? Estoy abierta y disponible a cualquier pregunta. Si tenéis preguntas, dudas, comentarios, no necesitáis en buscarme en las redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram, como Kika Ruella, K-I-K-A-R-O-L-H-A. Si queréis decir algo, incluso malo, no necesitáis en contactarme. Me encanta España, me encanta Barcelona, espero estar ahí muy brevemente. Y a ver, espero que os gustase la película. Un abrazo muy grande, un saludo muy grande de vuestra vecina y amiga Kika. Un beso. ¡Mua!